Bueno, el compañero es del Movimiento Internacional Cooperativista. Él tiene mucha experiencia ya en formas alternativas de intercambio, ya sin dinero o con moneda alternativa. Y es la idea que él nos viene a proponer, que ya está funcionando en otros estados como Veracruz, incluso en otros países. Y a nosotros nos interesa mucho porque es medio de intercambio entre cooperativistas, sobre todo. El compañero es Marco, viene desde Italia. Ya es más mexicano que italiano, pero... Y estoy aquí de coincidencia, pero sabemos que la coincidencia no me existe. Exactamente. Tenía que venir aquí en abril con un congreso, pero no pude llegar más, pasó año. No llegué, pero ahora estoy aquí. Siempre con el mismo argumento, que es el dinero bancario y sus alternativas. Esto es lo importante. Existen alternativas al dinero bancario. Y es algo que no pensamos, porque siempre pensamos que el dinero es Dios. O mejor, nos lo hace creer. Por eso el problema, más que económico, es cultural. ¿Por qué no sabemos bien qué es el dinero? ¿Por qué lo dijo bien? En dos frases, dos personas muy importantes. El varón Rothschild dijo, Dame el control del dinero y no me importa quién haga las leyes. Dame el control del dinero y no me importa quién haga esas leyes. Así que nosotros nos hace pensar que la ley es lo más importante. Y nos olvidan completamente, nos distraen, que quien crea el dinero puede controlar las leyes. Y la otra cosa es, dice Henry Ford, el creador de los carros de Estados Unidos, si el pueblo entendiera cómo funciona el sistema monetario, en menos de 24 horas empezaría la revolución. O sea, si se puede entender qué es el dinero, en menos de 24 horas empezaría la revolución. ¿Empezaría qué? La revolución. O sea, hay un cambio. ¿Por qué? No sabemos qué es el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? Es claro. ¿Por qué hay un control del conocimiento increíble? Acabo de encontrar esta revista, trabajadores de la Universidad Obrera de México, del mes de septiembre-octobre, en que habla Historia de México y Amnesía Neoliberales. ¿Qué significa? Que los libros de historias se olvidan. Aquí, para los redactores de los libros de texto, toda esa realidad histórica queda en la conveniente amnesía que se quiere transmitir a los jóvenes generaciones para no agraviar en su mente la imagen propagandada por Hollywood y los ideólogos pro-yenquis. Porque, también aquí escribe, en el tema de nuestros vecinos, nuestro yo me llamo, también yo estoy ya americano, los Estados Unidos, hay una clave intención por parte de los redactores de los libros de historia de minimizar toda mención de Estados Unidos para que pudiera ser considerada ofensiva. Así que la historia de México, como la historia de Italia, la historia de Francia, en los últimos años está escrita sin ofender a Estados Unidos. O, ¿saben qué? De una manera cuidadosa. Así que, para los alemanes también, que destruyeron todo el país. Sí, es igual. La cultura la está destruyendo en todos lados. Y entonces, ¿cómo ahora nosotros nos damos cuenta de la mentira o de la amnesia? No es mentira. Amnesia en los libros de historia de ahora ha pasado lo mismo cuando nosotros fuimos a la escuela, cuando mi padre, mi abuelo fue a la escuela. Se han olvidado de algo importantísimo, que es el dinero, que es quien crea, controla y maneja el dinero. ¿Por qué toda la guerra que se han hecho nunca en los libros de historia? Nunca se habla. Por ejemplo, en otro artículo, creo que en el mismo, la página después, sobre los sentimientos de la nación y de la lucha sobre la independencia, se dice que para entender la independencia de México, es sumamente importante entender la independencia de Estados Unidos, de los trece estados, y de la revolución francesa. Y de estos, de la revolución de la gringa, se da la culpa a que Estados Unidos, los trece colonias, se independizaron de Angleterra por no querer pagar impuestos. Cuando, un otro motivo, que no es sale en los libros de escuela, es que hacían su moneda. La colonia que estaban viviendo, las trece colonias de Estados Unidos, antes, estaban haciendo su propia moneda y a Angleterra no le gustaba esto. Por eso empezó la guerra de independencia de Estados Unidos, de Angleterra, por el hecho de hacer su propia moneda. Y en los libros de escuela, y el mismo profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se olvida de escribir esto particular, fundamental, de quien crea en el dinero. Y hay que darse cuenta que en Estados Unidos, el dólar es privado desde 1913. O sea, que la moneda dólar americana, que en el 46, se ha vuelto la moneda mundial, está hecha por un grupo de personas particulares. ¿Para los monopólios? Total monopólios. Entonces, entonces, le repito, darme el control del dinero, no me importa quien haga las leyes. Y si el pueblo entendiera, en 24 horas, se derrama, se despluma todo el sistema. Sí, el ejemplo está hecho, los libros de escuela están escritos por ellos mismos, y no se habla sobre este asunto. Por eso ahora yo, la idea es una reflexión, para que después, porque no se entiende en una, en una vez, ya he visto, la gente se queda, es como decirle que Dios no existe. El Dios es dinero. Porque ya, dinero es Dios. Así que lo que estamos reflexionando es que hay que salir de esta esclavitud. ¿Por qué no hay otra palabra para decirlo? Y yo soy el primo esclavo, ¿por qué he venido a México? ¿Por qué más barato? ¿Por qué? sí, ninguna. Así es. Así es, sin ninguna vergüenza. Vine porque con el euro, yo cambio el euro y me dan 17 pesos. Así que, y, sí, por eso, y estos cambios, 17 pesos, no está sustentado en nada. lo vamos a ver ahora, ¿por qué? Porque primero, como lo escribieron bien, tres economistas, me parece europeo, en un libro, hay soluciones, el libro se titula así, hay soluciones, hay soluciones, y veo que está escrito por tres economistas, porque he entendido que los economistas podemos confiar en ellos, solo cuando son ex-economistas, si siguen siendo economistas, siguen siendo parte de sistemas, de ese sistema de economía, que es una economía basada en la escasez de las resursas. Esta es la economía en que vivimos, por eso, la creación de otro dinero es la creación de otra economía, una economía creada en la abundancia, donde no hay limitades de recursos, porque aquí se usaba la semilla de cacá, son ilimitados, hay que crecer, pero ellos han basado la economía en la escasez, en el loro, así que viene una economía, es el modelo económico que es equivocado, no equivocado, es una visión económica que empieza mal desde el principio. En Estados Unidos, los estudiantes de economía de la Universidad de Stanford, no, no de Stanford, no, les salieron del curso de economía, porque dijeron, nosotros pagamos un chingo de dinero para estudiar en esta universidad, para resolver el problema de nuestros países, y hay solo la visión neoliberalista, no se intenta a otro modelo, y no se critica, porque había que, los daños que ha hecho este modelo económico es espantoso, no solo en México, no solo, digamos, en los países del tercer mundo, que así llaman ellos, sino también en los países del primer mundo en Europa, se está dando cuenta de que hay revoluciones, hay estudiantes, sientes en las calles en toda Europa, está fracasando completamente el modelo económico, pero, es un modelo económico, es pasando en la escasez, y entonces, cuando los mesos economistas salieron diciendo, hay soluciones, vamos a ver que, cuáles son las soluciones de ellos, y empiezan muy bien el libro, porque dicen, para tratar de resolver cualquier tipo de problema, hay que empezar por conocer la causa que lo han provocado, y entonces, página 20, hay bastante consenso sobre la naturaleza que la crisis financiera, como resultado del comportamiento, es el resultado del comportamiento responsable de los bancos, que han creado un problema económico grave al provocar el caos financiero, y paralizar la economía como consecuencia de la falta de crédito, y más tarde, de la deuda pública, entonces, ellos lo dicen bien, caos financiero y paralizar la economía como consecuencia de la falta de crédito, a página 20, y a página 25, siguen diciendo, cuando todo esto sucedió, está hablando del subprime, de las crisis del subprime del 2008, los bancos empezaron a dejar de darse crédito entre ellos, bien, porque se quedaron sin capital, bien, porque desconfiaban uno de los otros, no se creían entre los bancos, y enseguida, dejaron de darlo también a empresarios y a los consumidores, así que dejaron de dar crédito a los empresarios y a los consumidores, y eso fue lo que provocó, sin remedio, un auténtico desastre en la economía, es la falta de crédito, porque si yo le doy dinero a Hugo, o sea, si yo no le compro a Hugo, o le doy dinero, Hugo no puede comprar a ella, si ella no hace, seguro puede comprar a ella, ella no puede comprar a ella, si ella no puede comprar a ella, no puede comprar a ella, si ella no puede comprar, no puede, es circular, entonces, ¿cómo ha funcionado Estados Unidos? Han indebitado a sus ciudadanos en manera increíble, con la tarjeta, el crédito, la deuda, diciéndole, comprarse la casa, cómprate tu casa, es barata, cómprate tu carro, entonces, todos los ciudadanos gringos vivían en plena deuda, pero no había un problema, ¿por qué? había, para pagar la deuda, te daban dinero para pagar tu deuda, ¿para endeudarte? Para endeudarte, después estaba endeudado, pero, y, ah, pero no había subrayado, en el libro dicen que, ya, ahora, un empresario no puede hacer negocio sin ser endeudado, ya no existe que uno haga negocio sin ser endeudado, así que han drogado, o sea, una droga dependiente de la deuda, de crédito, de crédito, así que si los bancos sencillamente, yo empiezo a no dar crédito, digo, Hugo, ya ahora para ti es más difícil que te doy crédito, ¿qué pasa? Hugo no recibe dinero de mí, no puede darlo a ella, ella no puede darlo a ella, ella no puede darlo a ella, ella no puede darlo a ella, es, es automática la crisis, y es planeada, es así, sencillo, pero es parte de la ignorancia que nos siguen dando, pero es, si yo no puedo dar dinero a él, él no puede comprar a nadie, entonces, claramente empezando a no dar a no prestar dinero a los ciudadanos, ha caído la crisis, él ha dado la culpa a los subprime, a este título que no tenía muchas confianzas en la venta, y claramente, Estados Unidos, que compraba, que viajaba en Europa, no ha podido comprar, viajar en Europa, yo trabajaba en turismo, el turismo se ha venido abajo, ¿por qué no llegaba a los turistas gringos? Yo, que trabajaba menos con los gringos, podía comprar menos, es increíble, ahora que los europeos están en crisis, están también en crisis, México, porque si los ciudadanos, si los mexicanos que están en Estados Unidos no pueden mandar dinero aquí, se crea una crisis, mandan, no mandan dinero, los turistas no vienen, todo circula y lo han dicho claramente, dejaron de dar también crédito a empresarios y a consumidores, entonces, el problema es la falta de crédito, porque este crédito ahora es un monopolio de los bancos y bancos que son privados, esto es lo espantoso y por eso ningún economista habla de esto, porque claro, los economistas son dependientes de la universidad, la universidad recibe dinero del Estado, el Estado recibe dinero de los bancos, hay que saber de esto, el Banco de México, Sociedad Anónima, es el que vende dinero al gobierno mexicano, el Banco Central Europeo, el que vende euro a los lados europeos, el precio es el interés, porque ellos dan dinero real, los Estados dan papeles de títulos de Estados, así que es un intercambio de papel por papel, pero los bancos piden intereses, así que el precio del dinero es el interés, y esta venta es privada y monopólio, esto no, es algo fuerte, algo fuerte que yo he venido viendo más despacito, despacito, porque yo he vivido bastante sin dinero, pero bien, porque la gente dice, uno vive sin dinero, es pobre, pero, ¿qué significa? si uno tiene su, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿dónde tienen animales en el campo? su gran, con su gallina, su oveja, su hortalizas, él vive dignas, usa menos dinero, en el producto interno bruto, resulta pobre, cuando en realidad vive mejor que él, cuando en realidad no lo sabemos, es una cuestión, y si hay un temblor, y hay que reconstruir las ciudades, la economía crece, y dice que la calidad de la vida ha mejorado, díganme si después de un temblor, la calidad de la vida en el 86 en la Ciudad de México ha mejorado, la economía ha crecido, todo, había que reconstruir todo, había que reconstruir todo, pero, entonces, la economía es el engaño principal, por eso yo no soy económico, también, fui a la universidad, pero para ahorrar dinero, para viajar con el dinero de la universidad con venas, calcula, tres años, paga la matrícula y te dan becas, me conviene, por eso yo no fui para terminar la universidad, y toda mi vida ha sido desarrollada para no gastar dinero, fue como les decía antes, hábito de fútbol, para entrar a ver los partidos, sin boleto, sin boleto, ¿y cuándo no había boletos? porque en los partidos mejores, ya los boletos se venden, no quedan, así que, hay que desarrollar, por eso, estoy aquí en México, ahora he decidido vivir aquí, y ver que Europa se hunde, porque aquí hay una riqueza real, porque aquí queda la verdadera riqueza real, Europa ya es dependiente, Europa compra casi todo, con su moneda fuerte, pero ya la producción de comida, ya todo, no conviene, cultivar, porque es más barato comprar, es una locura, pero es una locura planeada, como lo están haciendo aquí en México, que están obligando a importar maíz, es una forma para obligar a los mexicanos a usar dinero, hay que ver el dinero como una mercancía que los bancos venden, tú vende miel, tú vende harina, él vende trigo, algunas personas venden dinero, y están logrando llegar a venderlo a todos, hasta en la selva la cantona, por eso el movimiento zapatista viene de un lado, pero del otro lado ha traído el dinero en las donde no había, y ha traído la invasión de la cultura europea, porque yo he venido a México para luchar con los zapatistas, pero de una forma he traído la cultura europea, la cultura europea no es nada más que la cultura gringa, es la copia de la cultura gringa, porque allá es un pueblo ese boludo o menos si es más parecido al modelo gringo norteamericano, no está diciendo si es bueno o malo, es bueno si es más parecido al modelo gringo, y es malo si es diferente del modelo gringo, esta es la medida de valor. es que dicen si los gringos no les convene si hacen otro tipo de moneda que los gringos no les van a convenir, va a haber una guerra pues hará que esa moneda, así de sencillo. así de sencillo pero cuando decimos gringo no son los gringos porque ¿quiénes son los dueños del dólar? son privados como cuando decimos aquí el Banco de México vende a los mexicanos el negocio nos va haciendo el Banco de México pero ¿quiénes son los dueños del Banco de México? ya sea privatizado y al exterior así que digamos que vamos a ir dando la culpa a los gringos pero la culpa la tienen los dueños de la Federa Reserva este Banco Banco privado que ha creado el dólar desde 1903 y en el 44 durante la guerra que han provocado ellos la Segunda Guerra Mundial han logrado que se vuelva que se firme que se especialice que el dólar es la moneda mundial en el 46 había la propuesta inglesa de Keynes de utilizar el Banco de crear una moneda virtual una moneda que nadie tenía virtual el Banco pero ha ganado la moneda la propuesta gringa claro porque ellos imprimen dinero como copias ellos tienen la imprenta que imprime dinero nosotros trabajamos para conseguir nuestro dinero y cuánto trabajamos y ahora más para recibir menos por eso cuando se dice que es una crisis del capitalismo se puede ver que es el momento el lápice del capitalismo donde el capital consigue más y más poder porque ahora compran más barato que antes en Italia los salarios han bajado increíble todo sube y todos los precios han subido así y los salarios han subido así como todo el mundo es un esquema planeado pero han logrado ahora bajar el salario y que la gente nos salga a la calle a manifestar es esto el otro logro que han logrado hacer porque es improbable como la caída de la vida en los últimos 20 años en Europa desde que entramos en la Unión Europea en 1993 cada día ha sido peor cada día ha sido peor en los últimos 20 años y la gente ahora 2002 está empezando a reaccionar un poco porque si el enemigo del pueblo es el Estado porque es el Estado que permite que los bancos sean un monopolio y que haya dinero con intereses porque es el Estado sencillamente podría ser una ley diciendo que el dinero no tiene que tener interés y el dinero tiene que ser nacionalizado sino lo está haciendo los políticos no están haciendo por el poder por eso aquí hay mucha más con conciencia que de los políticos no hay ninguna esperanza allá en Italia está empezando ahora a despertar esta conciencia pero al mismo tiempo allá en Italia el problema es este se han dado cuenta que el dinero es solo papel y han creado un otro dinero allá en Italia hemos creado esto el sheik pero si no hay riqueza real esto no vale nada por eso los mismos creadores del proyecto han empezado a regresar al campo a hortaliza a crear pan pasta economía local entonces eso es lo que usted llama la riqueza real la producción la riqueza real porque pesos al final son papeles papeles o sea no existe el dinero nunca no 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 ahora desafortunadamente no no está ahora si tiene un 20 ah no tengo otro o tengo dos billetes de dinero es una impresión sino un billete de 20 de una firma de uno de 100 si porque para decir la diferencia entre esto de 200 y esto de 100 es su papel más grande pero el gasto de impresión es más o menos lo mismo lo mismísimo pero no el doble no absolutamente no el doble imagina el da mil pesos más chiquito que 200 y imagina el da mil dólares hay una un pedazo de papel de mil dólares que son como 13 mil pesos un pedazo de papel imagina una hoja así cuando se puede hacer esto está sustituyendo el euro no está complementando el euro porque la idea de hacer la otra moneda como es el tuning el tuning de los de los de veracruz el tuning están siendo los la moneda de veracruz si digamos digamos que el banco de méxico va a atacar el tuning diciendo que está sustituyendo el pesos y nosotros los del tuning no nos están complementando la crisis la crisis porque esto ya no tiene es un pedazo de papel dinero se dan cuenta va a ser una a final de pero a fin y al cabo este el gobierno está facultado por lo menos se le ha dado el crédito de que el billete es de fe nada más es fiduciario si yo a un gobierno ahorita te digo que se vale 200 pesos y este 100 mañana te puedo decir no vale nada y no vale nada porque porque es puro papel no hay giro respaldo no hay giro respaldo porque desde 1971 porque imagínense la gente los bancos en veracruz si pero también se recibe en el distrito y Morelos porque en dinero este es pedazo de papel es un pedazo de papel previo a acuerdo así que entre nosotros esto vale 100 pesos entre nosotros esto vale 100 pesos esto es un acuerdo impuesto de los de los dados y con la complicidad de los bancos que le da mucho valor tú con los bancos yo puedo ir con euro mira el euro otro pedazo de papel esto de 10 vale 165 pesos vale 165 pesos vale 165 pesos de 10 o sea este es como como un billete un billete esto es un acuerdo vale 5 pesos siguiente este es pasarse del sistema preconcebido del gobierno para crear un sistema entre cooperativistas es crear un sistema alternativo la alternación del dinero bancario porque si la crisis es falta de dinero o como los economistas lo han dicho bien falta de crédito porque no está dando crédito a empresarios y a consumidores ¿quién es de ganas? ¿eh? ¿es de ganas? si si porque esto es un acuerdo vamos a decir entre ustedes si usted y yo estamos de acuerdo es de ganas usted me va a dar unos yo le voy a dar este y usted me va a dar 5 pesos de hongos ajá ¿pero después cómo cambia este hongos? porque yo voy a venderle chiles 5 pesos 5 tumis de chile ¿usted no regresa? o sea es un trueque es un trueque esto también es un trueque esto esto es un trueque también esto también esto porque tú me te doy un libro y yo te doy esto es un intercambio es un trueque algo por algo bueno pero pero yo vi las noticias que el tome las noticias no era legal bueno obviamente que no es negocio para ellos no porque si no decían que la suga vale 20 pesos usted la tiene que cumplir en 20 pesos claro pero quien controla los periódicos los libros de texto los noticieros ellos el dinero ahora con Televisa que claramente los carros en Nicaragua son suyos los carros los rácanos y todos y han logrado decir a Televisa no no es parte no es parte del tome paga y consigue la noticia que crea tú compra lo que quieras que te sea entonces si esto es un trueque es un acuerdo nada impide esta es la primera versión pero nada más entre ciudadanos ah claro si yo voy si yo voy a cambiar de barro pues ya no me lo van a decir no vale nada no esto es para facilitar el intercambio entre nosotros es por crear un sistema alternativo a los bancos ok y sin necesidad y sin necesidad que tenga todos son papeles todos son papeles y la cosa más hay un papel hay algo más hay algo el dinero eléctronico el dinero eléctronico no es el dinero eléctronico se da es la idea nada más el dinero eléctronico es sencillamente cada quien tiene una cuenta y se compra su cuenta su crédito baja y se vende su crédito crece entonces como lo va con creado el dinero eléctronico ahora yo tengo el proyecto de crear el dinero eléctronico y lo he llamado pesos maya porque también para darle valor que vale dinero hay que llamarlo pesos si hay que llamarlo pesos pero para quedarle la legalidad porque hay pesos maya hay el peso venezuelano hay el peso argentino hay el peso y el peso eléctronico una cuenta mi crédito sube cuando vende y mi crédito baja cuando recibo cuando compro los maya por eso cuando se dice vivir sin dinero es regresar a la barbarie la barbarie es la que ha traído la religión católica la iglesia la invasión europea es la barbarie porque antes aquí han logrado inventar los cerros han logrado inventar la escritura el papel entender la distancia de la estrella lo llaman una cultura la cultura maya prehispánica es bárbara aquí lo dice claro en el libro de escuela sobre la cultura indígena nueve rigas me parece a los pueblos de los contemporáneos se le dedica once en cuesta línea en los libros de historia de México once líneas se afirma que su población es de 5 millones actuando en complejidad con el guillermo Bonfin llamó el etnocidio estatístico se continúa propagando la versión hispanista de la historia tal es como recordar la derrota del hermano Cortés en Tenochtitlán en 30 años como la noche triste y se utiliza el eufemismo eurocentrico como encuentro para referirse a lo que fue invasión conquista etnocidio es etnocidio ¿y quién habla genocidio en México? nomás en nada al final nadie habla del genocidio que hubo con los supuestamente cristianos de acá con la cruz y la paz paz matando 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 y matando ¿y por qué? por borrar toda esta cultura que utilizaba cacá en lugar de dinero en lugar del oro este ha sido el objetivo para mí aquí vivían y se han desarrollado muy bien con una economía basada en la abundancia en la semilla de cacá no una economía basada en la escasez como es el oro entonces tenía que borrar toda todo este ejemplo y también lo ha llamado indios también para decir que no existía este continente han propagandado la idea que descubrieron india para decir no, no existe América este era el plan llamándolo india cuando Cristóbal colombio aquí descubrió india dijo que descubrió india para no decir que existía porque imagínese en Europa en esta época en el 1500 decir que existe un pueblo desarrolladísimo y era más desarrollado porque estaba muy bien con la fecha calendaria los europeos en el 1582 hablamos de 90 años después pasaron de 4 de octubre al 15 de octubre estaban equivocados de 10 días y los mayas y los mayas este inculturados bárbaros estaban perfectos entonces se está borrando toda la cultura para borrar una cultura florida basada en la semilla de cacao es un producto de la tierra así que estaba en control de los campesinos no como el oro en control de los ricos porque he conseguido oro necesito trabajo limpiarlo maquinaria maquinaria en el que produce esta vivienda entonces por eso volver a una moneda a una nueva moneda es volver a dar poder a los campesinos y por eso también los economistas yo soy en contra de los economistas no quieren porque claro si van a decir esto ellos perden su valor ¿quién va a pagar mucho un salario de universitario o de economía cuando al final ¿a qué sirve? los economistas dicen allá siempre decir el presente no hablaron nada de la crisis que estaba llegando no hablaron cuando yo en el 2006 ya hice mi moneda allá en Italia y planeaban mis amigos cuidado que está llegando la crisis ¿por qué en matemático la deuda crece? si tú solo pagas intereses ¿por qué los bancos son cabrones? te prestan el dinero te dicen tranquilo págame solo el interés y tú dices ah que buena gente que buena gente yo le doy un millón de pesos te presto un millón de pesos tú me dices págame solo el interés tú le hiciste un millón de pesos él le paga al principio algunas mil pesos porque al principio pero año más años el interés es creces 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 y yo la deuda un millón de pesos queda siempre tú solo págame el interés exponencialmente creces así que ¿qué pasaba? la iglesia tenía el control del crédito y entonces cada 50 años con el jubilío borraba la deuda espiritual y materiales otras cosas amnesia histórica amnesia se olvida de explicar que cada 50 años se borraba la cuenta materiales cada 50 años y se empezaba porque prácticamente él llega a un punto muere no puede pagarme la deuda pero yo le hago 50 años tengo 50 años como esclavo y lo perdono al final y empezó otra vez el día después le hago otra deuda pasado el control del crédito de la iglesia católica a los judíos porque así es fueron los judíos que empezaron crearon el dinero en el mercado entre Asia y Europa la creación de papel para que la gente no fuera asaltada traiendo oro en su comercio le entregaban papelitos los ladrones no le robaban los papelitos porque pensaban que era eso brillera entonces ellos lograron comercializar comercializar pero que pasaba algunos morían se enfermaban no lograban cambiar el pedazo de papel y los judíos guardaban el oro y empezaron a imprimir más papelitos porque si la gente no viene a cambiar sus papeles con oro yo puedo imprimir más y más porque también cuando la gente viene me entrega el papelito yo tengo que entregarle el oro y claro le digo una parte por el servicio te quito el 5 o 10% así que la gente en lugar de con el papelito ir a cambiar oro lo utilizaba con otras personas así que los judíos han logrado primero han logrado con la iglesia tener la posibilidad de hacer usura hacer dinero hacer prestar porque la iglesia lucha la usura con todo excepto el grupo judaico porque ellos salieron listos salieron listos porque los judíos aprendiendo este negocio pagaban la iglesia mira si tú me dejas hacer usura yo te doy el 50% entonces yo sigo luchando la usura aparentemente y del otro lado pero que ha pasado los judíos han crecido que se han apoderado de la iglesia 1864 se abre el banco de México banco de México y Londra y América Latina es una fecha importante donde empezan primero en América Latina 1864 así que la historia de como los judíos han empezado el 2012 es algo importante en Italia los bancos judíos se han comido el banco de Siena que era muy negociado con el banco del Vaticano en este verano en este verano que yo estuvo ya en Italia hubo un gran escándalo con el banco del Vaticano han cambiado el director han salido problemas yo no me he enterado de leer los periódicos porque no creo que están los periódicos pero yo si lo he visto como se han apoderado del banco de Roma porque la invasión española de América Latina yo la veo más como expansión de la religión católica aquí en cualquier ciudad hay una iglesia donde se mueve hay una iglesia así que más que expansión católica es expansión de la iglesia romana y que más con la independencia que se logró quitar los derechos estaban en lucha contra hay que quitar los privilegios privilegios que tenía la iglesia hay que dividir los poderes en tres no legislativo porque toda la iglesia manejaba todo esto que otro cuando los obispos Hidalgo que empezó el alto clero condanó esto la iglesia no estaba en favor de esto la independencia aquí no es nada más que una lucha que han logrado los judíos contra el Vaticano han conseguido lograr el control porque con la independencia el Estado se vuelve creador de dinero el Estado que ha nacido después porque el logro más grande de la revolución mexicana ha sido la creación de un banco único del Banco de México 1925 antes había varios bancos varias personas digamos porque los bancos podían imprimir su dinero la historia de México de los bancos del siglo XX es increíble como lo han como lo han logrado acorpar hacer un banco había 60 bancos en todo México y después fueron 19 19 y desde junio 92 hasta julio 93 en 13 meses lo privatizaron todo primera parte lo privatizaron y después desde el 94 empezaron a venderlos al extranjero ya en el 2003 el 83% estaba en manos al extranjero cuando digamos bancos digamos personas que imprimen papeles como estos pero que sus papeles son estos y lo venden a los gobiernos por el precio es el interés ¿hay algún político PAM PT que está hablando sobre esto? nadie es parte de todo el teatro los partidos son todo lo que son políticos ganan su salario alto es una parte que los bancos dan yo sigo siendo productor de estos pero claro tengo que callar todas las personas que lo saben que pueden ser mis enemigos y como lo callo dándole dinero imprimaré más si no logro callarlo lo mato Libia 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 y salieron que la culpa era los árabes los árabes estaban haciendo una otra moneda claro eso se ve en el video de Catastroica si no hay duda eso lo parece y por qué esto porque desde 71 cuando Estados Unidos admitió que no podían transformar el dólar en oro por ley y dijo no ya no ya dejo no se puede que la gente venga a cambiar dólares por oro Nixon 15 de agosto 71 dijo ya no se puede cambiar el dólar con oro entonces todo el sistema tendría que caer porque desde 46 el dólar era la moneda mundial ¿qué pasó? habían drogado todos los estados de dependencia de petróleo así que si tú querías petróleo para vivir porque sin petróleo morían tienes que comprar dólares y con el dólar compra el petróleo así que sí ya el dólar no se puede cambiar en oro ya me han descubierto han descubierto que no tenían suficiente oro para imprimir cuantos papeles y pero nos han enganchado con si quieres petróleo necesita dólar y los políticos lo que se caía el dólar todas las personas que tenían dólar se encontraba papel que no vale nada y lo más rico los políticos eran los que tenían dólares así que callaron todo el pueblo y dijeron está bien que no haya respaldo en oro ya es un acuerdo ya que no haya que sustentar ya no sirve el respaldo que no hay no se puede agarrar no se puede tocar era intangible es intangible el dólar si no ya no sirve el respaldo esto no lo respalda nada no hay oro o agua atrás su valor entonces si no hay nada atrás de esto podemos hacer lo mismo entonces que quisieron hacer los árabes quisieron hacer su moneda imagínate torre gemela los culpables los árabes y aplastaron invadieron guerra y Getafe logró estaba haciendo el dinero de oro para negociar para vender el petróleo con la nueva moneda de África y de Árabe entraron invadieron Libia la primera cosa que fueron a la invasión de Libra al Banco Central de Libra se apoderaron del Banco Central de Libra ahora que están en guerra con Irán porque Irán es otro que no ha entrado en el comercio de los bancos porque los bancos es una asociación criminal mundial mundial si tú tienes relaciones con el Banco Central de Irán te multan es un control increíble pero nosotros podemos hacer nuestro billete o sea como o sea que los árabes estaban haciendo su moneda de oro su moneda su papel lo llamaron dinero de oro no no lo llamaron dinero de oro pero ya no sirve dinero electrónico antes el dinero estaba respaldado antes de que hicieran el papel las monedas eran de plata y de oro luego hicieron el papel pero la gente no quería el papel entonces decían no me vale más mi plata y mi oro entonces respaldaron esos papeles con la moneda de oro y con la moneda de plata a medida que se fue acostumbrando la gente al papel le quitaron el respaldo del oro y de la plata al papel pero esto engañosamente le quitaron el respaldo engañosamente no no que lo han decidido democráticamente no no ha de cuenta que tú tenías 50 por ejemplo kilos de oro en el banco por medio de tu dinero porque tenía el respaldo y de repente Igor lo ve no vamos a cambiar la ley tu dinero en oro ahí se quedó ya se quedó en la reserva federal y ya no sirve el euro en cambio el papel si le puedo decir no pues este ya no vale nada hoy vale 100 pesos pero mañana ya no vale nada pues aquí ya le quitamos 3 ceros aquí se le quitamos 3 ceros el golpe el año pasado de liga a euro 2000 el año pasado eso sí lo entiendo lo que no entiendo empezó en el 2002 creo que es porque si hicieron así como una si quisieron interpenizar como están haciendo por el fondo sobre el túndio pues empezaron a sacar su moneda y pues el gobierno no quería que están haciendo la lucha y yo nos dejamos bien y no dejamos que está aquí en su mano con su moneda y ya su moneda se perdió y ya el gobierno ya empezó a decir que ya los hay que los de pero es importante también cuando hicimos el gobierno el gobierno compra el dinero así que nos en la pirámide del poder pensamos que el poder es el gobierno y no es el trabajador empleativo de los bancos los dueños de los bancos eso quiere decir que estaremos de acuerdo en que realmente hay cuantos tres dueños del mundo parece que las familias son Rock Shield Rock Feller JP Morgan y algunas otras pero los tres más famosos dueños de bancos o tres o cuatro sí pero que al fin y al cabo después de ser no sé cuántos millones de habitantes en este planeta realmente nuestra vida depende de vamos a decir diez familias diez familias diez familias en el mundo o sea de diez personas que hay aquí por decirlo así ¿cuántos millones somos en el mundo? ciento siete millones no siete millas siete mil millones siete millones de personas o sea todos todos dependemos de las decisiones pero porque caímos en su juego porque caímos culturalmente que esto es Dios sí estamos creyendo en lo que ellos nos dicen ahora tenemos que creer en nosotros así que para hacer la guerra digamos la guerra de esas personas me imagino que cada una tendrá su grupo o sea tendrá sus ideas sus ideales sus ganas de hacer sus cosas sí pero esas personas ya nacen que le imparten las cosas dice que ya nace con el libro de instrucciones pero lo que está pasando es que la Federal Reserve nació el 23 de diciembre 1913 y en internet están tirando noticias que tiene 99 años el contrato así que el 22 de diciembre 2012 en lugar de ser la fina de Maya es la fina de Dollar Green wow se se cae en dólares y no hay en cambios por eso yo pienso estar en un campo cerca del agua de la comunidad y vamos a ver bueno entonces lo que tú vienes a proponer es que tomemos el TUM como como moneda nacional la moneda interna pues para para las cooperativas entre que sea un trato exclusivo pues de cooperativistas sí y más lo que quiero decir es desarrollar también el trueque hay que revitar valor al trueque porque cuando uno hace trueque significa que no tiene dinero entonces ya se ve mal y la otra cosa es aumentar el don regalar cosas o sea empezar a regalarse cosas y la cosa mejor para empezar a regalar es dar crédito así que yo no te estoy regalando te estoy dando crédito porque al final entre dar crédito dona y venta es o dar crédito es solo el tiempo de diferencia porque si yo te entrego un libro y no me lo paga ahora te estoy dando crédito pero si me lo paga ahora es ya una venta entonces hay que darle porque la crisis es falta de crédito porque si yo no doy crédito a él te dije él no podía comprar a ti tú no puedes comprar a ella pero que pasa yo no doy crédito a él si tú le das crédito él si puede comprar a ti tú después puedes decir bueno yo esta es la representación del crédito o sea yo he recibido esto 7 tumi porque he dado crédito a él 7 pesos no tenía pesos y yo con esto he perdido 7 pesos pero tengo la prueba del dinero que he perdido y lo puedo dar a Hugo entonces si logramos empezar a dar créditos con una hoja sin crear sin crear esto porque crear esto significa gasto de dinero gasto de impresiones control de pacificación distribución hay un poco de ganas una como una libreta y anotar tu crece y baja pero claro esto como esto necesita honestidad y transparencia pero ahora a través de internet tenemos un instrumento poderosísimo internet podemos poner nuestra cuenta en internet así que yo no me puedo volver rico sin haber vendido algo o pobre si hay que darle una vuelta completa si yo diría aquí hay loja del tuming pero el tuming es dinero pero la otra cosa es hacer dinero electrónico no hay gasto no hay gasto en hacer dinero electrónico ahora con la tecnología se puede hacer firmando y calculando con el papel 10 compraste 20 o con un chip con el móvil pero a mi me queda más quiero más el papel porque que pasa si un día no hay electricidad se desbarata se desbarata si no es se me vieron idealamente corrígeme podríamos decirte que dices el dar es el crédito el crédito que nos dan los bancos o nos dan ciertas tiendas departamentales o X de abarrotes es ese dar si pero con una intención pues de cobrarte de dólar pero te voy a cobrar mucho más caro porque ese es mi negocio realmente corrígeme en esto yo puedo decir yo le doy hubo estambitos y yo le doy a estambitos un kilo de arroz ese kilo de arroz ese kilo de arroz le va a dar de comer a seis personas y esas seis personas van a empezar a no tenían fuerzas para trabajar y con ese kilo de arroz ellos van a tener fuerzas para trabajar van a trabajar ganan dinero o ganan lo que o sea vuelven ellos a la vida activa y dentro de eso pues yo soy yo soy vendedora de arroz ¿verdad? entonces ellos van en dado momento a troquear conmigo el arroz pero ya no ya al arroz le di un kilo de arroz pero en realidad me benefició porque me van a comprar o me van a troquear cinco kilos porque las personas ya van a poder digo lo pongo en un ejemplo porque a lo mejor esa es la idea de las cooperativas ¿no? ok yo cooperativa si te ayudo de cierta manera te doy porque sé que tú me vas a porque se van a dar la vuelta y van a regresar a mí y va a ser un troque mucho mayor para mí como cooperativa no solamente para mí para cooperativas sino para todos los cooperativistas y para todas las demás cooperativas entonces el valor es la riqueza o sea es donde empiezas a generar riqueza la solución es en mano nuestra no hay que esperar ninguna solución del Estado de los políticos de los bancos somos nosotros falta crédito esta es la crisis el problema aquí en Italia en Francia en África falta crédito así que si falta agua hay que traer agua se falta comida hay que traer comida se falta crédito hay que dar crédito yo vengo hace años en México y doy crédito a un pintor lo he ayudado sin beneficio económico y se han vuelto más y más famosos y han podido pintar más relajados sin la presión económica así que hay que hacer este reto empezar a dar las cosas a crédito pero como dicen ellas creces creces y la cosa es porque yo vine aquí porque mi abuela que me dio me ayudó mucho me dijo haz calidad así que yo vi que había venido antes de la matanza de Acteal en México vi la la matanza que hicieron y dije voy a ayudar a los zapatistas pero era difícil empecé a ayudar el pintor y venía cada invierno porque trabajando en el turismo había la temporada sin trabajo ¿conociste a Marcos? no pero le di la mano pero me di cuenta que si yo venía y ayudaba gratuitamente y ganaba cosas y dije años después ya reflexionando racionalmente digo me conviene porque si tú trabajas con dinero paga impuestos a veces el 50% que te quita el Estado ahora en Italia llegamos al 70% imagina tú trabajas bien y el Estado te quita 7 o sea es una locura completamente loca y aquí no es el mejor gratis mejor gratis y al final no es gratis porque ahora tengo fotos del pintor tengo la satisfacción de haber ayudado o más bien trabajar no porque te den dinero o porque te den comida exacto o por ropa o si sabes que yo te trabajo te barro aquí pero no me da esto eso se atrasa nosotros teníamos en la fundación un sistema que se llama el círculo de ayuda que es muy similar a este un trabajo donde estamos exactamente el círculo de ayuda nosotros sabíamos era una doctora una terapeuta un arquitecto teníamos la consulta gratis porque ahí está la doctora y el día que se le ofrece algo de pintura pues tiene al arquitecto y que se le ofrece algo son servicios son truentes pero son esto es y luego es saber lo que tienes porque si les dice aceptan lo que tienes por ejemplo no es un arquitecto son diez ¿por qué? porque son los diez del círculo de ayuda y si tú te enteras de que hay alguien que necesita algo pues tú ya lo contactas con el que conoces y con el que lo necesite entonces es una manera apoyados y el resto es saber lo que uno quiere de verdad porque la televisión te dice que la felicidad es tener un carro un trabajo fijo una casa unos hijos esta es la receta de la felicidad se casaron y vivieron felices y contentos de su vida esto lo dicen ellos pero cada quien es diferente cada quien es diferente yo por eso quería ir a ver el partido de fútbol y me di cuenta que si era árbitro no me servía dinero me daba la tarjeta de árbitro y entraba gratis quería viajar y me fui a trabajar en el turismo y después me fui a la universidad así que la cosa que hay que hacer es que lograr escuchar a nuestra conciencia porque lo que es bueno por nuestra conciencia es bueno para nosotros pero estamos con un ruido constante del sistema que no nos permite escucharnos dinero 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 que yo quiero no se pero hago dinero porque con esto compro lo que quiero pero hago esto 50 60% de impuestos y yo en lugar de acercarme yo he visto amigos que se fueron a trabajar en lugar de acercarse al subjetivo se han alejado se han ido a trabajar y ahora están más endeudados han ido a trabajar por hacer dinero y ahora tienen una super deuda con el banco porque se han comprado la casa imaginen quiero ir allá y voy para allá así es si uno reflexiona si uno se sienta en esta sigo sigo lo llamo de Europa el sigo de la luz de la nación pero me ataco a la iglesia para atacar la iglesia pero ahora estamos viviendo en la locura más absoluta porque si yo quiero comprar un carro y quiero ganar esto que me pagan impuestos mejor que lo construya ayuda a los que venden carros mejor que no quiero un carro se me doy cuenta que es demasiado caro una casa en Italia 200 mil euros 200 mil euros deuda de 30 años 30 pero el engaño es que empieza con 10 años porque son chingones pero el salario baja así que no consigue pagar 300 euros al mes o 500 entonces negocia con el banco va pago menos pero en 15 años ya no aguanta en 15 y todos estos cambios de negociaciones cobra salió no me acuerdo en donde lo negocio que han hecho los bancos en estos años millones de miles de millones 58 mil millones de dólares el capitalismo el capital está en crisis está en su máximo la crisis es de crédito no tenemos confianza entre nosotros por eso la cooperativa son las cosas mejores porque ya entre cooperativa tú y yo soy parte de esa cooperativa esa cooperativa es parte con esto entonces tú eres miembro de esto te doy confianza porque entre cooperativas somos sócios hacer redes y hacer redes es hacer un estado independiente independiente la independencia tiene que ser alimentaria energética autosustentable autosustentable Italia importa petróleo gas estamos jodidos energéticamente alimentarmente en México no hay petróleo el primer mundo está a punto de colapsar y lo otro padre de las cooperativas corríjeme si no serías que no hay discriminación puede ser indio puede ser ola podemos ser peruanos podemos ser chichores podemos ser tarahumaras podemos ser pesquisos podemos ser anglosafones podemos ser italianos podemos ser o sea todos somos chinos iguales todos seríamos exactamente iguales sin decir tú eres menos tú eres más todos somos iguales y los padres de los mayas yo estoy enamorado de los mayas porque es una cultura increíble con el calendario tenía este calendario de 260 días que son 20 meses de 13 días y era increíble tanto porque es de 20 y 13 20 son las dedos que tenemos 10 y 10 y 13 son 1 2 3 4 5 6 la parte del cuerpo la conjuntura y 13 al final 260 días son más o menos el tiempo que queda en el estómago y esto calendario que se llama sagrado o lunar era como un rojo tú nacías estos días y tenías estas 3 4 tareas que hacer en tu vida no es que tú como ahora escoge que voy a hacer en mi vida toda la posibilidad de la vida nos vayan y me forman cuatro posibilidades tres, cuatro posibilidades desarrolla una de estas cuatro así que tenía uno que se ocupaba de economía uno de hacer el pan uno de hacer el campo uno de desarrollar era la distribución de tareas de la sociedad y no es que uno nace en una familia rica queda rico no, uno le atacaba ser un cargo religioso o político o civil era de su calendario hay personas más desarrolladas en hacer y a mi me gusta organizar planear juntar gente organizar fiestas hay personas que le gusta hacer comida hay personas que le gusta el campo hay personas que le gusta limpiar ayudar y no y es al revés la gente que gana más es la que hace el trabajo más más fácil y bonito lo más difícil y pesado el trabajo más difícil de limpiar o más pesado energéticamente son los que ganan menos dinero totalmente al revés quiero ir para allá y estoy yendo para allá el libro de Robert con Robert Cabasaje el padre rico padre pobre humanidad habla sobre la economía pero liberarse de los estigmas del dinero y al final termina con esa frase da 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 porque esa es la manera en que vas a recibir todo da 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 y se hace hasta ilógico que uno lee ese libro con la idea de a ver pues como se genera la economía y terminas con el principio básico de esto da liberarse da que decía el dinero no existe y dice ese libro el dinero no existe es imaginar lo que existe es tu potencial de creación lo que existe es tu capacidad de producción dice el dinero es una falacia una mentira no existe y entre más perdón no, no, no digo la prueba de lo que está diciendo el arquitecto es algo que podemos nosotros cobrar lo más no digo siempre tiene el ser humano no lo compra el dinero el amor la paz el desarrollo el amor la amistad se compra con valores universales no tan caros como tan tan difíciles de adquirir porque siempre se dicen que regalas si porque dinero viene de la palabra donar dinero y donar se parece pero de una forma sirve el dinero el hecho de como sirve el kilo o el metro cuando yo digo cuánto pesa esto necesito una unidad de valor digo pesa 5 ¿qué? 5 gramos 5 kilos 5 toneladas 5 costales necesito una unidad de valor así que la demanda ¿cuánto mide esto? necesito una unidad de valor mide 5 10 ¿qué? 10 centímetros 10 centímetros entonces te pregunto ¿cuánto vale esto? necesito darle un valor vale 5 semillas de cacao ¿por qué cacao era así genial? porque la semilla de cacao es siempre igual siempre más o menos pesa 10 gramos son siempre igualitas así que se necesitó hacerla usarla de cacao por decirlo si yo tengo esto y esto yo necesito saber cuánto vale esto y cuánto vale esto pero no para comprarlo con semillas de cacao para saber cuántas revistas tengo que darte por esta porque esta vale mil semillas de cacao y esta vale diez semillas de cacao tengo que darte 100 revistas no es que necesitaba el cacao no hay que imaginar que la gente se iba con la semilla de cacao a comprar en la tienda esto no lo hacen creer ¿cuántas semillas de cacao? servía pues esto vale mila y esto vale o sea esto vale diez y esto vale uno necesito diez de estos para hacer el track y ¿qué pasaba? si yo no tenía diez de estos tenía siete ahora sí podría añadir estas tres semillas de cacao pero te podía añadir esto solo necesitaba una medida de valor como el kilo el metro porque eso es absurdo que ahora ¿cómo se te digo? ¿cuánto mide esto? no hay centímetros para medirlo no hay centímetros ¿cuánto pesa esto? eh desafortunadamente no tengo kilos para pesarlo ¿qué? ¿está loco? no tengo kilos para pesarlo entonces pesa mi costal dime cuánto pesa mi costal entonces la crisis que vivimos es absurda es una esclavitud mental planeada desde que íbamos a la escuela no acaso la escuela es obligatoria como dijo bien como crea la versión para no ofendernos los países vecinos para no decir la educación en México es esclavizada para la italiana igual es esclavizada por eso la educación es fundamental pero si esto esto gracias a internet yo no he estudiado esto en ninguna institución todo lo he leído en internet todo lo he leído en internet y después lo he checado personalmente con los mayas ¿por qué fue? allá por hacer la tesis en maya pero no iba para ayudar más pero tenía que terminar la universidad así que después de seis años que fue a viajar a México tuvo que hacer la tesis y el profesor me dijo hay que hablar un capítulo sobre los mayas la versión oficial maya ah y me dio un papel libro la historia oficial maya estos son los libros todos los escritores extranjeros o sea la versión oficial maya está escrito por extranjeros es como si yo quiero saber la historia de la cooperativa y la escribe otra persona ¿será verdadero? pues quién sabe quién sabe quién sabe cuando descubre que Morley en que la escribió la civilidad maya en el 46 que salió después un año que la terminó de escribir de la universidad de Stanford hay la duda que Stanford la universidad corregió algunas cosas modificó y fueron hipótesis Morley salió con hipótesis sobre la cultura maya y diez años después empezaron a confirmar la hipótesis de Morley mas si como dijo Morley pero Morley lo dijo que era una hipótesis ese Morley no lo controbó y después empezó a crear prueba de lo que dijo a construir prueba de lo que dijo Morley pero claro tú dices hay una beca de 500 mil pesos para descubrir que los mayas eran sangrientos se mataron hacían sacrificios humanos chingado 500 mil pesos hay que intentar describir algo sobre entonces allá vivo esto con esto hasta yo hasta yo porque al principio la historia de María dice que los mayas eran calculadores del tiempo eran geniales calculaban el tiempo por eso todos los templos Pacal Quetzalcóatl Cuarto Ahau son años son fechas calendarias en este año nos salió una cosecha increíble le construimos un templo para agradecer la madre tierra del año es increíble y qué pasó después crearon beca para decir que no eran años este templo eran gobernadores sacerdotes para empezar a poner a crear la cultura maya hierárquica no era hierárquica para nada cargo rotativo cíclico y que te caía de calendario naciste en esta fecha entonces la versión maya es plagada así que yo me tuve que leer la versión oficial después de años que había conocido lo antuvio y conocido pero ¿a cuál creo? ¿a la que he vivido personalmente? ¿o a la escrita por libros extranjeros? ninguna duda nada más que el problema si tú lo escribes dices ah es que no tienes sustento tu trabajo estás diciendo tú hasta te minimizan a eso cuando escribes una tú lo estás diciendo no es cierto lo dice este español no te vale si tú quieres escribir sobre los maya libros oficiales tiene que tener una bibliografía en la bibliografía tiene que poner los libros que he escrito yo si no pones estos libros ya tu libro no va a salir no se publica no se publica para la casa de la universidad sales con editoriales independientes por eso ahora ayer fue en la tienda librería libro de Coneculta 30% de descuento libro independiente 10% de descuento si son de Coneculta son mentiras son mentiras son amnesia en la historia está llena plagada de amnesia se olvidaron de decir que Estados Unidos querían la independencia de Greterna porque querían hacer su propia moneda eso es una pequeña precisión pequeño pequeño se olvidaron de decir que la independencia de México cuando fue independencia pasaron de amo de España a amo de Estados Unidos amo del dinero incluso cuando la independencia de México proclamaban al rey proclamaban al rey cuando Miguel Hidalgo se vienta a la independencia él proclamando a Fernando séptimo iba a Fernando séptimo y por ejemplo ahorita el próximo año se celebra el 450 aniversario de la ciudad y ahí les va celebran 450 años de que llegaron y se quedaron con la propiedad de sus viejos como si miren y además van a celebrarlo con la una cruz la más grande en Latinoamérica la van a poner no sé dónde y la versión es porque aquí los indios eran pueblos nómades o seminómades no eran dueños de la tierra claro porque la tierra nosotros somos dueños de la tierra la historia es